Bueno y ahora establecemos un contacto telefónico con la doctora Vilma Núñez, ella es directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos en Nicaragua. Doctora Vilma, bienvenida nuevamente a CB24. Muchas gracias, aquí estamos. Importante en estos momentos preguntarle, señora Vilma, la información verídica de hasta los momentos la cifra de muertos que está manejando en Nicaragua. Vea, hay diferentes cifras, sin embargo, las que nosotros, o sea, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha confirmado son 54, pero estamos acá de verificar en este momento otros dos que se nos han informado de lo que no hemos verificado. ¿Y con qué cifra se va a encontrar entonces, y con qué situación se va a encontrar entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaría por llegar en las próximas horas a Nicaragua luego de la anuencia que le dio el presidente Daniel Ortega para que llegue a investigar? ¿Con qué cifra se va a encontrar y qué va a investigar? Bueno, entonces, no solo se va a encontrar con una cifra de muertos, heridos, detenidos, perseguidos e incluso desaparecidos, sino que se va a encontrar con un país en plena exervencencia. La represión no ha cesado y en este momento se están desarrollando simultáneamente represiones en Huigalpa, en el centro del país, en Masaya, aquí nomás junto a Managua y en el norte, en Masagalpa. O sea que el esfuerzo está tratando de seguir a todas cosas que fue la cuarta condición que le puso a la conferencia de Pico PAN. La resistencia sigue fuerte y en ese momento hay una situación también que prácticamente el país está paralizando vía transporte, hay tranches prácticamente en casi todo el territorio nacional. Pero la represión sigue, el gobierno no da señales de retroceder, de cesar en la represión y lo único que ha hecho es cumplir con el primer requisito que le puso la alta jerarquía de invitar a la comisión. Fíjense también los empresarios, los estudiantes. La comisión, al margen de todos los tecnicismos legales, que tiene de por medio, que tiene en sus manos el ansia de justicia de un pueblo completamente agredido y que ha ampliado con todos sus relatores y con todo lo que pueda. Y el mayor número de comisionados, su visión. Fíjense, señora Birma, también cómo explicar la dimensión de esta visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que investigue, lo que surja de estas investigaciones y también las responsabilidades en las que tenía que recaer algunos delitos. ¿Podrían ser asumidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega? Bueno, nosotros no tenemos la más mínima esperanza de que el gobierno, que ha sido un gobierno tramposo, un gobierno mentiroso, un gobierno marrullero, y que históricamente desde que Daniel Ortega volvió a usurpar el poder, está poniendo obstáculos para impedir la medida de la cohesión. Hoy, presionado por las circunstancias, la indica. Que toda la gente tiene muchas expectativas, las organizaciones estamos dispuestos a colaborar lo más que se pueda dentro de nuestras posibilidades para que la visión pueda hacer mucho, independientemente de los obstáculos que le pueda poner el gobierno. Ya se presenta la oportunidad de que el gobierno constate en el terreno que no solo hubo represión, sino que existe la represión y ese es un obstáculo no solo para el Estado, sino incluso para la venida de la Comisión. Pienso que aquí se impone, aparte de todas las formalidades que ellos impulsan en este tipo de misiones, establecer un seguimiento continuo y permanente de monitoreo para que obliguen a Daniel Ortega a cumplir, se da una contribución. De ninguna persona, de ninguna forma, los que conocemos, cuáles son los mecanismos, sabemos que está en posibilidades de la Comisión resolver el problema. Pero es un camino que no te puede dejar de andar y es un camino que te puede impulsar. Por eso nuestro llamado es que la gente acompañe en las calles de manera firme, pero cívicamente la presencia de la Comisión en nuestro país. Doctora Vilma, también le quería preguntar qué papel entonces juega ahora la Comisión de la Verdad, también que recientemente fue designada en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional de Nicaragua. ¿Qué va a pasar con las investigaciones también de esta Comisión de la Verdad? Bueno, seguirán allí haciendo, diciendo qué hacen. En primer lugar empezaron a trabajar como que estaban recorriendo la raja de la calle. Y uno se hizo que le dieran alguna credibilidad o que tuvieran que dar la sensación del circo que están montando. Pensamos que la Comisión Interamericana se podrá reunir con ellos y hacerles ver el ridículo que están haciendo y cómo están entorpeciendo las posibilidades de acceso a la justicia en nuestro país. Entonces, es importante reiterar con usted, 54 muertos, se reporta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 12 por verificar y también denuncias de atropellos, de tratos crueles, de heridos a raíz de la represión. Y persecución a los familiares que se han atrevido a denunciar. Hay una persecución ahorita desatada en contra de los familiares de los dos estudiantes muertos de este list. Hay persecución contra otros escenarios públicos. Por ejemplo, el segundo gerente de Almaniza, que es donde estaba todo el dinero abandonado por Venezuela y que se lo robó Daniel Ortega. Entonces, él denunció toda la corrupción y el abuso y entonces ahora van percibiendo a toda su familia. Aquí nadie está a salvo, nadie está exento de recibir una. Sin embargo, nos anima mucho la firmeza del pueblo de Nicaragua. Ustedes ahí en Costa Rica pueden darse cuenta que aquí no ha habido un éxodo. Aquí nadie se está yendo del país. Aquí todo el mundo se está sumando a la protesta y al reclamo. Incluso hoy los muchachos, los trabajos del colegio de secundaria, público y privado, sobre todo, se han sumado a la protesta en las calles. Muchas gracias, doctora Vilma. Vilma Núñez, ella es la directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, como ya conversábamos sobre las expectativas que se tiene con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Constatar el Estado y también la cifra de muertes y de violaciones de los derechos humanos en ese país a raíz de las protestas de las últimas semanas. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.